Una de las cosas que más trabajo les toma aprender a estudiantes de CDL y una de las causas por la que muchos se cuelgan en su prueba de carretera es cómo hacer cambios ascendente y descendentes. En este vídeo les enseñaré la forma más fácil para pasar cambios en una transmisión de 10 cambios utilizando uno de mis estudiantes hispanos, el cual pudo aprender en tan solo una semana. ¿Qué pasó? No fue nada de los otros. Sigue derecho. Dale un poquito de gasolina. ¿Esto funciona? ¿Alguna teléfono? Sí. Ok, vamos a ponerlo en cuatro. Suelta el cloche. Uno del cloche. Primero llega a 16. Dale gasolina, dale gasolina. Ponlo en 16. Uno del cloche. Ponlo en cuatro. Ahí va, cuatro. Ok, agarra la palanca. Ponle neutro y después cinco. Para la pared y para abajo. Exacto. Ahora dale gasolina. Suelta el cloche. Sube el splitter. Para el medio neutro y ponlo en seis. Bueno, sigue, dale gasolina. Neutro y para arriba. Derecho para arriba. Siete. Derecho para arriba. Ahí, ahí mételo ahí. Ahí. Ahora usa el freno. Freno nada más. Freno nada más. Mantén la línea. Usa las dos manos, ok? Un poquito más. Sigue más para adelante. Sigue más para adelante. Un del cloche. Un del cloche y después el freno. Ahí. Ponle neutro. Ponle neutro, bájalo y ponle en tres otra vez. No, no, no. Neutro, bájalo el splitter. Ahora ponle en tres. Ahí. Suelta primero. No, no, no. Agarra el freno, agarra el freno. Suelta primero el cloche apacitico. Y ahora dale acelerador. Un poquitico. Y ahí te va. Vete con el acelerador. Vete, vete. Sigue derecho. Quédate en ese gear, ok? Por ahora. Quédate en la línea blanca. Mételo en cuatro. Mételo en cuatro. Mete el cloche, suértalo. Para cuatro ahora. Ahí. Ahora para el cinco. Mete el cloche. Cinco. Bueno. Ponle el splitter para arriba porque va para el seis. Mete el cloche. Para el seis. Un poquito más rápido, ok? Un poquito más rápido, ok? Mételo para el 7 16, mételo en el 7 derecho, para arriba Mucho más rápido Ya no le metas más cloches Vamos a frenar Porque viene una stop sign Solo el freno, no el cloche Solo el freno Cuando tengas el espacio del camión Mételo under el cloche ahora Y pisa con el freno Ahí vamos, resetea Primero va para el neutro No, 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 primero el neutro Bajaste el splitter, ahora vuelve para el 3 Dale, lo mismo Sigue derecho Dale para el 4 4 es para el izquierdo y para arriba Para la derecha, perdón, y para arriba Ahí vamos Suelta, 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 suelta Ahí dale Tienes que agarrarlo que se meta, ok Ahora dale para el 5 Un chisme rápido Usa el acelerador, no lo dejes que se caiga Cuando lo meta, dale el gas Dale para el 6, primero sube el splitter Para el medio A la izquierda y para abajo Bueno Antes de que sueltes el cloche Dale Dale gasolina O dale gas Vamos para el 6 El 7, perdón Arriba, derecho Subo la 14 Ahora mételo Suelta, suelta, suelta Ahí dale Suelta el 7 Quédate en el 7 Trata de controlar el trailer en la vía Mételo en el 4 Mételo en el 4 Mételo el cloche para dentro completamente Ahí va Dale Cuidado que no te vayas para atrás Bueno Quédate ancho y vuelve para atrás Quédate ancho y vuelve exactamente Quédate en la línea del medio aquí Y te vuelve para atrás Mételo para acá Mételo para acá Era para que no te metas para la acera Dale para el 5 Splitter para el 6 7 Subo la al 8 cuando pueda 8 Vamos a seguir derecho Vamos a empezar a bajar Baja al 12 Usa el freno porque baja al 12 O va rápido Exactamente Mételo en el neutro 15 Subo la al 7 Subo la al 7 Usa el freno porque baja al 12 Mételo en el neutro Subo la al 15 Dale para el 6 Usa el freno Baja el splitter Mételo en el neutro 15 Y 5 Y 5 Bueno ¿Eso es todo? ¿Eh? No, no Está bien Eso se llama double clutch Perdón Down shifting Así que tú tumba los cambios ¿Ok? Ya nada más Tienes que practicar eso Lo voy a hacer Lo voy a hacer que tú lo hagas solo ahora Solo me dice la Cambio Cuando consiguió Vamos a doblar aquí ya Porque ya no tenemos tiempo Vamos a correr para atrás Pon tu lupa que vas a doblar Lo podemos hacer acá Cuando Subimos al 7 O al 8 Y después tú empieces a bajar solo Mantente derecho Y vuelve para atrás Exactamente Cierra el espacio Y quédate en tu derecha Quédate en tu derecha Dale Sube para el 7 O 8 Espacito Espacito Ahora empieces a bajarlo Demasiado Subo la 15 solamente ¿Ok? Cae para el 6 ¿Ok? Ponlo en el 4, en el 3 Siga derecho Y vuelve Quédate en tu lado derecho Sigue, sigue Llega hasta arriba porque recuerda que está en una baja Sube, sube el trailer Ahí, buena Baja para el 2 Baja para el 2 Sube, ya, ya Baja para el 1 Nomás tiene que subir a 13 En los primeros, ahí ya Ok Del 5 para abajo, en 13 Del 5 para arriba Sube la 15 Sube, empiezo a subir ahora Vamos para el 2 Igual subiendo, en 13 13, ya puede subir No tiene que llegar al 16, ok A 13, mételo en el 5 Con el 4, cuando quédate aquí En 13, mételo para el próximo Tú ves que no tiene que subir hasta arriba Ya, ahora empieza a tumbar otra vez En 10, subo la 13 Subo la 13 Para el 4 Ves Ok Los gears bajitos, de 5 para abajo Tú entras en gear en el 13 Y los gears altos, entras en gear en 15 Si le gustó el video, dale like Si eres nuevo aquí, suscríbete También puede bajar mi guía de maniobra gratis Para tu prueba de CDL En la descripción de este video Los amigos, los veo en el próximo